Hola amigos de YouTube, el día de hoy nos llegó una impresora marca Brother Como pueden ver tenemos unos visitantes dentro del escáner Este es el modelo DSP-7710W Entonces lo que vamos a hacer es abrir, quitar la tapa del escáner y desarmarlo Aquí podemos ver todas las hormiguitas, sus huevos, por allí en andar la reina Pero bueno, veamos cómo lo hacemos Para hacer esto vamos a levantar Aquí tiene unas pestañitas, hay que pechurrar las pestañas Este es el segurito, para levantar esto Como ven se levanta solo, pero aquí se atora Hay que jalarlo hacia el escáner Igual aquí Ya sea que lo mantengan jalado o no Entonces vamos a levantar este Este se levanta, aquí tiene una pestaña de este lado No sé si la vean, ahí No se levanta Este, vamos a A ver, pues se puede No se puede Vamos a ver cómo lo Lo detenemos aquí Aquí tiene varios tornillos, hay que proceder a quitarlos Pero, pero Necesitamos Necesitamos Sosbar el brazo No se puede Voy a quitar la tapa, se quita con todo esto De hecho nada más necesitan estos dos Creo que son solo estos dos Ah si, nada más o menos Creo Pero Así hay que desconectar ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.